preparándose, partieron, Triuquiño por el centro en la delantera, segundo Libercat, tercero por los palos, Salsero Velol que a corto distancia pasa a la delantera, segundo se ubica The Bodyguard, en el tercero queda Libercat por fuera, cuarto Triuquiño, quinto por los palos, Sovic, sexta ubicación Los Franco, séptimo Colmillo, última ubicación, cuando llegó gano, Salsero Velol, tres cuerpos, segundo The Bodyguard, tercero por los palos, Sovic, cuarto abierto, Libercat, quinto Triuquiño, Triuquiño al cuarto lugar, sexto Los Franco, séptimo Colmillo, último cuando llegó gano, Salsero Velol aumentó a cuatro cuerpos al entrar a tierra derecha, segundo queda por los palos, Sovic, tercero Triuquiño, cuarto The Bodyguard, quinto Libercat por fuera, sexto Los Franco, penúltimo cuando llegó gano, último Colmillo, 200 metros finales, mantiene la delantera con cinco cuerpos de ventaja, Salsero Velol en el segundo se va a ubicar por fuera Libercat, tercero Triuquiño, cuarto The Bodyguard, quinto Los Franco, sexto cuando llegó gano, Salsero Velol mantiene fácil la delantera, tres cuerpos, dos cuerpos y medio, gana Salsero Velol a Libercat, el tercer lugar Triuquiño, cuarto cuando llegó gano, quinto Colmillo, tres últimos Los Franco, The Bodyguard y Sovic. ¡Gracias! ¡Gracias! Preparándose, partieron, Triuquiño por el centro en la delantera, segundo Libercat, tercero por los palos, Salsero Velol que a corto distancia y pasa a la delantera, segundo se ubica The Bodyguard, en el tercero queda Libercat por fuera, cuarto Triuquiño, quinto por los palos, Sovic, sexta ubicación Los Franco, séptimo Colmillo, última ubicación cuando llegó gano, Salsero Velol tres cuerpos, segundo The Bodyguard, tercero por los palos, Sovic, cuarto abierto, Libercat, quinto Triuquiño, Triuquiño al cuarto lugar, sexto Los Franco, séptimo Colmillo, último cuando llegó gano, Salsero Velol aumentó a cuatro cuerpos al entrar a tierra derecha, segundo queda por los palos, Sovic, tercero Triuquiño, cuarto The Bodyguard, quinto Libercat por fuera, séptimo Los Franco, penúltimo cuando llegó gano, último Colmillo, 200 metros finales, mantiene la delantera con cinco cuerpos de ventaja, Salsero Velol, en el segundo se va a ubicar por fuera Libercat, tercero Triuquiño, cuarto The Bodyguard, quinto Los Franco, sexto cuando llegó gano, Salsero Velol mantiene fácil la delantera, tres cuerpos, dos cuerpos y medio, gana Salsero Velol a Libercat, el tercer lugar Triuquiño, cuarto cuando llegó gano, quinto Colmillo, tres últimos Los Franco de Bodyguard y Sovic. ¡Gracias!